Un graduado en fisioterapia, otro en ciencias de la actividad física y del deporte y una yegua llamada estrella. Juntos forman un equipo que trabaja en la rehabilitación de menores con discapacidades motoras. Son antiguos alumnos de la UMH que han encontrado una salida laboral que produce muchas satisfacciones y muy buenos resultados. Hemos acudido a la cita entre Erick, que padece rigidez en los músculos, y Estrella, la yegua sobre la que cabalga una vez a la semana. A lomos del animal, Erick juega al baloncesto, Canta y puede alcanzar cualquier objeto manteniendo el equilibrio. Toma campeón. Cogemos aquí atrás. Girando. Eso es. Junto a él, dos ex-alumnos de la Universidad Miguel Hernández que han formado un equipo multidisciplinar especializado en este tipo de terapias. Un trabajo reconfortante en todos los sentidos. Hay muchas cositas que ellos no son capaces de hacer y mediante el movimiento del caballo se lo mejoramos. Por eso es el uso de usar este medio, de usar este tipo de animal. Hay otras terapias que son con animales pero realmente no trabajan a nivel motor. Aquí lo que queremos trabajar y amplificar es ese desarrollo. Esta terapia equina se ha demostrado muy beneficiosa para niños que padecen problemas motores pero también funciona con otro tipo de trastornos como el autismo. Y el caballo, la ventaja que tiene el caballo es que es muy propicio para desarrollar ese cariño espontáneo. Se va Eric y llega Carmen. Carmen necesita cabalgar acompañada y aunque la tarde pinta fea, desde que se sube al caballo no pierde la sonrisa. Durante su paseo va ejercitando los músculos a través de diversas posturas y también saluda a su club de fans. A nivel de todo el eje corporal, siempre hay un poco desviado hacia el izquierdo, se está corrigiendo todo el eje y la estabilidad a la hora de andar y correr. Y aparte el contacto con los animales es increíble. Cuando termina la sesión llega uno de los momentos más esperados para los niños, dar de comer a Estrella o cepillarla. La equinoterapia no es solo una salida profesional para alumnos de la UMH ni un simple ejercicio de rehabilitación con caballos. No hay más que mirar para comprobarlo. El peces gigante, un son ajeno de coco y saber cansar un poco.